El presentador Xavier Lapitz y el periodista del Huffington Post José Manuel Sánchez se han convertido en noticia en las redes sociales, tras este extracto de su intervención en el programa en jaque de la televisión pública vasca. Haciéndose eco del escándalo de corrupción que rodea a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, Xavier Lapitz y José Manuel Sánchez hacen una detallada cronología de los hechos ocurridos y de todas las mentiras contadas hasta ahora por la presidenta madrileña. Hoy hay un artículo en el Huffington Post, muy interesante, cronología de una mentira, cómo se han ido acumulando las mentiras encima de la mesa de Díaz Ayuso. El novio de Ayuso acaba reconociendo que las obras de su vivienda son ilegales. Y es que le pasó lo mismo con la cuestión de Hacienda. Lo firma José Manuel Sánchez, periodista del Huffington Post. Hola José Manuel, ¿qué tal? Bienvenido a Enjaque. Pues hacéis un exhaustivo repaso, digamos, de lo que ha sido esta cronología. Y al final es que se le pilla al cojo antes al mentiroso que al cojo. Sí, además que Ayuso ayer decía que la prensa mentía, que tenía que rectificar y al final, pues oye, hay seis medios publicando información y ni uno solo ha recibido un apunte para rectificar algo, no aclaran nada. Y al contrario, ella dice una cosa, el novio acaba diciendo, oye, pues esto es así, lo acaba reconociendo para agilizar o ahorrarse algún trámite legal, como es el caso este de las obras, de las obras ilegales en las que vive Ayuso y así vamos. Vale. La estrategia de Díaz Ayuso, rodearse a través de Miguel Ángel Rodríguez, de los periodistas que maneja, de los sicarios, del club de fans, de hooligans que tiene ahí, todas estas cosas que pululan por las redes, digo, el condenas y todos estos, y a partir de ahí, pues tira millas. Todos los demás son mentirosos. Vamos a escuchar la Díaz Ayuso. Bueno, está como periodista, llegó a ser la jefa de prensa de la perra de Esperanza Aguirre, digo, porque claro, para ir dando lecciones por ahí a la prensa, debería tentarse antes la ropa, ¿eh? Pero de todas maneras, esta es la estrategia que viene manteniendo, a pesar de las pruebas. Sí, es lo de siempre, es cuando el caso Coldo, que usaba Ayuso de que el PSOE ponía el ventilador para el resto, al final es exactamente lo mismo, es ella tiene un problema, ella siempre pues acaba, pues como hoy, que sin ningún tipo de pudor, hablando de colgamuros, hablando de Begoña, de todo, y sin dar ningún tipo de explicaciones. Y es que encima, insisto, es que no es que la prensa mienta, es que la que ha mentido es ella y su equipo en repetidas ocasiones y no ha pasado nada. A ver, no sé si todavía va a salir mucho más. Estamos esperando primero a que el ayuntamiento, vayan los inspectores del ayuntamiento a esa vivienda, porque es como de oficio, tienen que ir a ver qué pasó, porque hubo obras ilegales, inundaron, tuvo que cerrar el del bar de abajo, y esto está en el sexto y en el séptimo, fíjense la que montaron. Y luego está el asunto del fisco, es decir, que todavía aquí hay mucho por aclarar. Sí, además, a partir del 20 de mayo, que tiene que ir a declarar Alberto González, la pareja de Ayuso, el tema como que imagino que volverá otra vez un poco, o va a ser más candente, lo único que realmente puede seguir saliendo, porque Ayuso no ha dado ningún tipo de explicación, no ha ido la inspección, cuando vaya podremos conocer más detalles, saber, por ejemplo, si los dos pisos están unidos, cómo están unidos, porque un piso es de una propiedad y otro es de otra, eso tendría que haberse pedido unos permisos a la comunidad, que de momento no constan, o sea que hay muchos puntos que no explican, tampoco dan explicaciones, y de hecho, cuanto más te acercas a intentar investigarlos, es cuanto más trabas te pone la propia Comunidad de Madrid, el equipo de Ayuso. ¡Suscríbete al canal!